Mi reacción al Brawl Talk, un vídeo que se llama Las mutaciones van a romper el juego que tiene 21 millones de visitas en 3 días No entiendo nada Vamos allá Es Brawl Talk, Godzilla Una planta letal Mutaciones de Brawlers Un jinete metalero de dragones Huevos Nuevas hipercargas Llegan nuevos aspectos Consigue un aspecto de hipercarga gratis ¡Ni más! ¡Dios! ¡Para, para de tanto estímulo! Gracias No estoy entendiendo nada, chavales No estoy entendiendo ¿Qué hace el torrente? ¿Destruirán mi maqueta de la ciudad? Puto torrente Esto es Brawl Talk Brawl Talk A ver ¿What? Un evento lleno de recompensas y una nueva forma de desbloquearlas Huevos de monstruo Ah, sí, yo soy Drew, el nuevo community manager ¿Tú eres un drogadicto? Huevos de monstruo te ofrece Recompensas monstruosas Como monedas Puntos de fuerza Créditos Blines Aspectos nuevos Tienen hasta cuatro personas Eh, explicando esto ¿Qué? ¿Mutaciones? ¿Sí? Los huevos de monstruo contienen poderosas y nuevas mutaciones que transformarán el juego de los brawlers ¿Qué? Estas mutaciones pueden afectar al super como el de Bo, que tiene minas ilimitadas A los ataques normales como el de Pam, con munición ilimitada Y algunas que simplemente son caóticas, como la de Hank, que al golpearlo hace que dispare su banco de torpedos A ver, a ver, a ver Van a meter una cosa en el juego que se llama mutaciones, que hace que el brawler se comporte de diferente forma a veces Las mutaciones solo estarán activas durante el evento Brawl Stars y Godzilla Así que aprovecha el máximo mientras duren Chicos, ¿esto es una mutación o debería ir al médico? Si se hubiera bajado los pantalones, ahora mismo Brawl Stars no solo sería Top Juegos del Mundo, para todo el mundo, sino también para mí Los huevos de monstruo se consiguen con nuestro nuevo modo Destrucción Urbana Un nuevo modo 3x3 en el que puedes convertirte en Godzilla y en Mechagodzilla. Tu equipo necesitará esto. Y al tener suficiente... Me recuerda al evento de Thanos de Fortnite. Por algo se llama destrucción urbana. El equipo que más destruye a la ciudad gana. Ganar una partida de destrucción urbana otorga hasta seis huevos cada cierto tiempo. Y si pierdes, obtendrás un premio Star especial. Por fin, servirá de algo ser un perdedor. También se ganan huevos de monstruo en las recompensas diarias y en los premios Star. Si estás en un club durante el evento, podrás ver un enorme huevo misterioso. Si no estás en un club, únete a uno. Chat, ¿hacemos un club? Sí, 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 para el evento. Te ayudará a romper un huevo gigante y misterioso para que consigan gemas y la recompensa definitiva para todos los miembros. El exclusivo aspecto de hipercarga Buzz Godzilla. Estos aspectos son una nueva peculiaridad. Si no estás en un club, únete a uno. Ya me lo has dicho. Cada huevo te da recompensas, mutaciones y progreso del evento para los miembros de tu club. Así que la mejor manera de jugar al evento es unirse a un club con muchos jugadores activos posibles. ¿Alguien dijo más aspectos? Nita Mechagodzilla con un Bruce Kaiju. Y Motra tiene tanto pelo. Están guapos los aspectos. Madre mía, qué guapo. ¡Hola, hola, hola, hola! Juntos no se transforman en un mechagodzilla. Qué guapo el putísimo Brock, chavales. El cual hallarás en los huevos de monstruo o que desbloquearás con el club. Si no estás en un club, únete a uno. Bro Stars y Godzilla tendrá lugar el 29 de abril al 20 de mayo. El lunes que viene empieza. Me viene perfecto porque el 28 tengo la media maratón y el 29 estoy aquí metiéndome esto por todo el culito que tengo bien rico. Lily es una nueva asesina mítica y forma parte del grupo de Cordelius. Lily cuenta con un rápido ataque a corta distancia y carga su super al acercarse a los enemigos. Con su siembra punzante, Lily puede mostrar todo su poder. Y te pegas. Vale, Lily, chavales, ¿qué nota le damos por la preview que han hecho? Yo le daría un 7. O sea, me ha gustado, pero tampoco me ha realmente encantado. Draco es el nuevo brawler legendario. ¡Oh! Draco mola mucho, ¿eh? A ver lo que hace. Esto para arrasar. Este cabrón parece bastante bueno, ¿eh? Con una guitarra como arma. Inflige más daño cuando golpea al enemigo con la punta de la guitarra. Al ser un tanque, su super se cargará con cada daño que reciba. Cuando tenga el super cargado, Draco cabalgará a una bestia legendaria. ¡Hostia, qué guapo! Su dragón inflable. ¡Ostras, qué guapo! Draco ganará velocidad de movimiento y reducción de daño. Tú, hace muchísimo daño. Esto es una locura, ¿eh? Eh, chicos, ¿qué nota le damos a Draco? Yo me la juego a decir un 9 y me quedo tan tranquilo, ¿eh? Seis nuevas hipercargas en camino. Bombardeo de cohetes de bro. Por favor, que metan hipercarga de Carl, tío, que es mi main. Por favor, Carl, por favor, Carl, por favor, Carl, por favor. El super de genio se divide en tres manos. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡No! ¡Mierda! También llegarán aspectos dorados y plateados. Aspectos dorados y plateados. ¿Ahora sí ya es todo? Sí. Como si me estuvieran inyectando un arcoiris en vena. ¡Madre de Dios, tío! Me duele hasta el culo, tío. Y ahora, lo más importante, nos vamos a competitivo y a ver lo que pasa. Esto es muy importante para mí, chavales. Si gano mi primera partida de competitivo, voy a llegar a maestro en Brawl Stars. Es que fijaros que todas las caras son diferentes, menos maestro, que tiene el hueco como yo. Competitivo, mi primer game y me dan el start drop. ¡Oh! Y tocan... Hostia, tocan modos random. No me lo puedo creer. Vale, 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 vale. Elige tu Brawler. ¿Cómo? ¿Qué pasa? O sea, ¿que tienes que piquear? ¿Estamos de coña? Elegido. Menos mal que no me lo han quitado, chavales. Ellos tienen a 8 beats, tienen a Colt y tienen a un balón de mierda. Vamos allá. Vale. ¡Madre mía, qué damage tú! Oye, mis compañeros creo que son imbéciles, chavales. No me lo puedo creer. Si me ganan en mi primera partida de competitivo estaría totalmente roto y creo que no podría superarlo. No es broma. ¡Qué buena, Gregorio! ¡Qué buena, Gregorio! Lo tienes. Vamos a utilizar el gadget aquí para irnos contra Colt. Lo reventamos un poquito. Perfecto. Sigue zoneando, sigue zoneando, sigue zoneando. Haces ahí doble. Me gusta mucho como juegas. Como estarán viniendo todos, hacemos gadget en 3, 2, 1. Ulti. Pam, 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 pam. No me lo puedo creer que han hecho, chavales. Es la primera vez que me cortan la ulti con card. ¿Alguien me puede dar alguna explicación? Y yo ahora me meteré aquí y haré así. Colt muerto. Tú muerto. Oye, ¿por qué 8 beats tiene 10.000 de vida, chicos? ¿Me están tocando la polla ahora mismo en directo? ¿Me están tocando la polla? ¿Me van a ganar? No me lo puedo creer. 97%. Me han ganado. Me han ganado. Me han ganado. Me han ganado. ¡Soy el topo del daño! ¡He hecho 11 kills! ¡El puto inútil del gilipollas este con las letras de mierda! ¡Ha hecho una kill y ha muerto 7 veces! ¿Se puede denunciar a algún jugador? Y encima le pego un like. ¡Hijo de gol! Vamos para adelante. Activamos ulti. Buen daño, buen daño, buen daño. Me ha encantado. Lo que yo no sabía es que si incluso estaban los enemigos la zona se seguía tomando. ¡Primera victoria de competitivo! ¡Y te dan 100 por ganar! Ah, sería bronce 2, bronce 3 y ya luego subes, ¿no? Voy a pillar esta gema. Me acaba de matar un tren, chaval, ¿eh? Editor, no metas esto en el vídeo. Muy ridículo, muy lamentable. 3, 2, 1... Chicos, 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 chicos. Chicos. Hostia, qué troleada. No, 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 no. Por favor, por favor, por favor. Es que lo de que haya un tren, de verdad que no. Lo de que haya un tren... Frustración máxima, chavales. Frustración máxima y no ha sido por los jugadores sino por un puto mapa, tío. Bueno, chicos, se acabó. No voy a volver a perder una partida. Hola, chicos, ¿qué tal, cómo estáis? Buenos días. A mamar absolutamente todo el puto mundo. Son inocentes, pero de repente son... Bueno, 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 bueno. Viva el putísimo card, tío. Vale, chicos, a por las 500 copas y terminamos por todo lo alto. Dale, ulti. O uno se eleva la conexión. Chúpame la verga. No estoy entendiendo. No sé lo que he hecho, chavales. Es lo mismo, tenía que conservar la vida, pero bueno, hemos matado a siete. ¡Y subimos! ¡Qué guapo! Bronce 2. Recompensa por subir de rango. ¿El qué? Nueva tarjeta de batalla de bronce. ¡Vaya pedazo de mierda! La voy a abrir y no voy a mirar lo que es. Vosotros me tenéis que decir en el chat si es la polla o no. 3, 2, 1, ya. Un cipote, caca, jaja, eres una mierda. ¿What? Cuando estén maestro, no reiréis tanto. Podemos subir a bronce 3, chavales. Va, let's go. ¿Vale, ulti? ¡Madre mía, qué ulti! Venga, chavales, vamos arriba, coño, que me acabo de hacer una triple. Oye, de verdad, mi equipo es... Chicos, no puedo más. Y ahora una planta que me revienta. ¡Eh, chavales! ¡De verdad! ¡Pero cómo me puede tocar un Edgar que hace 8000 de daño! ¡Ya, en serio! Oye, pero ¿dónde está mi puto equipo, tío? Venga, mamar todo el mundo. De verdad, si tengo que hacer esto para ganar partidas de competitivo, hacerme putísimas triples bajas, yo voy a perder la cabeza. Que me sirva para llegar a ella. Vale, bien, 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 bien. Pero se va a cerrar en 3, en 2, en 1. ¡Hola, Edgar! Casi me mata tú por el salto, no me lo puedo creer. ¡Oh, qué bien! ¡Qué buen tiro, joder! 15 segundos. Aguanta, 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 aguanta. Vale, mato, mato. Yes, y es Dios, eh. Yes, y es Dios, chavales. Yes, y es Dios, me acabo de dar cuenta. Yes, y es Dios. Yes, y es Dios. ¡Lo que estamos haciendo en esta partida! ¡Qué partidaza! Y ahí está. Bronze 3. Star Drop competitivo. 100 blines. Oh, vaya mierda. Muy buenas, chicos. Aquí estamos en Brawl Stars. Bueno, cuidado aquí, chavales, que esto ya se pone apretadito, eh. Cuidado que esto ya se pone aquí apretadito. Vale, no pasa nada. Voy a tirar la ulti, os voy a reventar a todos. Oye, por subir a plata que me dan, que... Un Star Drop épico. Se está yendo con el balón por arriba el compañero. Eres Dios. Eres Dios. Eres Dios. ¡Vamos! Golito del primo para ganar. ¡Vamos! Plata 1, chicos. Llegamos al rango que nos merecemos por el momento. Nueva tarjeta de batalla Silver. Ay, aquí ya va habiendo nivel, eh. Y mi Star Drop legendario es... 200 monedas. Nos quedan tres partidas para subir a plata 2. En Atrapajemas yo me pillaría a Jesse, eh. Es que en Atrapajemas, chicos, Jesse, ponemos la torreta y ¿qué hacemos con la torreta? Pumba, pumba, pumba. Que vienen. Que vienen. Buenos hits, Grefg. Muy buenos hits, Grefg. Buah, esa torreta es Dios ahí, eh. Enf, atrás, 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 atrás. Que lo tenemos. Primer arranque. Bien, ponemos torreta. Ralentizamos la zona, aunque no hay nadie. Tú te mueres. Pa, pa, pam. Qué buena que es Jesse, joder. Qué buena que es Jesse, chavales. Qué buena que es Jesse, chavales. Oh, Jesse es buenísima y lo hemos vuelto a hacer. ¡Bien! Nos llevamos el premio estelar. Sí, señor. Bien. Solo dos partidas más. Para que no se me vaya la energía. No para... ¡Legendario! ¡Stardrop legendario! ¡Hípercarga de Selly! Me la metieron en todo el ano. ¿Vale? Yo me voy a meter esto aquí. Joder, el cuervito con... Tenemos dos torretas aquí, ¿eh, chavales? Con la tontería. Necesito pillar esto. Tirar de esta mierda ahí. Empieza la cuenta atrás. Jodido es poco, chavales. Estamos muy jodidos. No podemos hacer nada. La verdad que lo han hecho muy bien, ¿eh? Madre mía. Madre mía. No me lo puedo creer esta remontada. No me la puedo creer esta remontada. Somos la polla. Somos la puta polla. Somos la puta polla. ¿Vale? 800 gemas. 800 gemas acabo de pillar. Cubridme equipo. Madre mía. Qué tonto el compañero que se ha ido hacia adelante. Qué tremenda locura, chicos. Qué tremenda locura. ¡Vamos! ¡Go! Terminamos con 16 gemas. Y estamos a una partida de subir a plata 2. Que pase lo que pase, la voy a hacer con mi gran amado Carl. Esto por ahí. Eso por ahí. El cuervo se muere. Qué ronda más fácil, chavales. Os puedo decir que con este equipo vamos a subir. Lo hacemos, chicos. Lo hacemos. A la mierda el cuervo. No me lo puedo creer. Que tenga un emote que diga Baby, saca tú, 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 tú. Estamos en plata 2 para toda mi gente. Startrop competitivo. Y valiente mierda del revés. ¡Vuestro medio calvo se despide! ¡Os quiero! ¡Os quiero!